Antes de empezar, recordad que en la descripción tenéis un sorteo todos los meses en el que podéis conseguir el videojuego que vosotros elijáis, además de un link de Instant Gaming donde podéis comprar vuestros videojuegos de PC o consola mucho más baratos y así me apoyáis. ¡En la descripción! ¡Hola y muy buenas a todos! ¡One more time! Ya que estamos en otro video del Roblox jugando al minijuego que se llama Broken Bones, esta es la versión 5 beta, y si no conocéis el juego, pues bueno, trata de saltar por el barranco, caer rodando, darte ahí con toda la cabeza y con toda la nuca, contra todas las piedras y todo lo que puedas para hacerte el mayor daño posible. Cuanto más huesos te rompas, cuanto más luxaciones y deslocaciones te hagas, más dinero consigues, y con eso te compras mejoras, como por ejemplo en este video vas a ver que consigo ya el jetpack para tirarte ya con un cohete contra las paredes y hacerte mierdísima, así que nada, como siempre los mejores momentos de una partida grabada en directo con todos vosotros, ¡empecemos! El Avalancha 1 lo tenemos, vamos a ver, Avalancha 2. Avalancha 3, 60.000, mira, el Avalancha 3 dentro de poco nos lo podemos comprar, pues vamos a ver si este vale la pena. Mira, ¿el hielo estará potente o qué? Ah, con la C te pones en modo ragdoll, vale, vale, vale. A ver, vamos a ver la bajadita esta de aquí del hielo. Hombre, aquí al ser hielo cogeremos velocidad. Al resbalar, mira, mira, la velocidad termina, ¿a cuánto vamos? Ah, vaya caída de caca, caída de caca. Sprayne, money. Vale, tengo la poción de dinero. Ahora ganamos un extra de dinero, no sé cuánto, ¿qué es el doble? El 50% lo pone aquí. No lo pone, no sé cuánto es. Ahí. ¡Hostia! Ese impacto ha estado potente. Mira, 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 ahora a los explosivos. Ahora me tiran para arriba un poquito. ¡A la tienda del pechito! El tobillo. Mira, he subido de level. Con lo cual nos podemos dar un level, a ver, upgrade. Skills. Mira, un momento, nos quitamos todo la velocidad terminal y nos ponemos el control de vuelo. Vamos a ponernos control de vuelo. A ver qué tal. Ahora podemos controlar mucho más. Hacia dónde vamos. A ver si caemos, porque claro, lo ideal sería caer directamente... Oh, sí que se nota, ¿eh? Caer directamente en la parte del centro. ¡Oh, al lado! Mira, 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 mira. Ahora sí, control de vuelo. ¡Ah! Bueno, 99 huesos rotos. 105 huesos rotos. Bueno, no está mal, no está mal. Tengo 82.000 dólares. Espérate, porque ahora me puedo comprar el nivel 3. Ah, no, era 125.000. Ah, no, mira, me he equivocado. Ahora me puedo comprar el siguiente nivel de la nieve, puede ser. Ah, espérate, que ahora no he controlado tanto el vuelo ahí, no sé por qué. ¡Oh! ¡Qué bueno! No parecía muy potente ese impacto, pero... Y tampoco me he roto demasiados huesos. Hostia, ese rebote de cabeza ha sido un poco raro. ¿Cómo estoy? Fenomenal, gracias. 16.000 dineros. Ahora creo que me puedo comprar ya el siguiente stage de estos. 60.000, vale, sí. Nivel 3 de avalancha. Vale, ahora estamos más altitos. ¡Uy! ¡Ahí tengo el regalo! Uno de fuel. Me sirve. Para cuando tenga el jetpack. Ahora aquí igual sí que me conviene pillar la velocidad terminal, porque aquí ya sí que caigo desde más alto. Igual si consigo mucha más velocidad, me sale rentable. ¡Hola compañeros! ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? ¡Hasta luego! ¡Ah! 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 ¡Bish! Nada, no he estado muy potente ahora. Compista de color y emblema. A ver, vamos a intentar caer directamente en la zona... ¿Cómo lo he hecho antes? Que sí que he caído directamente allí. A ver, ¿lo ves? Ahora hay algo como que me tira hacia atrás. Pero bueno, ahora sí. ¡Control de vuelo activado! ¡Ah! Mira, contra las rocas, contra las rocas, contra las rocas... ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ah! No ha estado mal, no ha estado mal. ¡Ah! ¡Hola compañeros! ¡Eh! Mira, me ha chocado el otro y me ha tirado para arriba. ¡Buen combo compañeros! ¡Oh! ¡Buen combo! ¡Gracias por la lesión! ¡Valió la pena! ¡Vada como van cayendo todos aquí! ¡13.000! Reply. A ver, mira, 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 ahora sí... Mira, a ver si consigo caer directo. ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Oh! ¡Directísimos! ¡Vamos a caer en la parte de la piedra! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Eso ha sido! ¡Has perdido! ¡Has perdido 7.000 millones de neuronas! No está mal. No me he roto muchos huesos, pero creo que si te los rompes más de golpe, como que te da más dinero o algo así, o te da más experiencia. A ver, vale, mira, mira, ya tengo controlado para poder caer directamente allí. Vamos a caer directamente... Mira, contra la roca. ¡De pechito! ¡De pechito! Ahora he tenido menos lesión cerebral que antes. No sé por qué. ¡Ah! ¡Estoy bien! 8.000 dólares. Un impacto... Hemos llegado 150 kilómetros por hora, claro. Tendríamos que ver si nos ponemos más velocidad terminal, si vale la pena. Aunque ya hemos llegado... Todavía seguimos acelerando. Creo que la velocidad terminal, a la altura a la que estamos, no... No acaba de ser tan efectivo. ¡Trampolín! ¡Pau! ¡Otra vez! Y solo por romperme 17 huesos. Se ve que si te das justo de cabeza, te hace un extra de pupa o algo así. ¡Madre mía! La que me he estregado ahí por... Por todas las rocas... ¡Oh! ¡Regalo! ¡Regalo! Mira, tres pociones... ¡Ah! He crujido el caer al agua. El agua estaba dura. ¡He subido de level! Vale, vamos a ponernos aquí alguna mejora. A ver, ¿esto qué es? Claro, es que yo quiero este. Yo quiero... ¡50 millones! ¿Qué me estás contando? Tenemos 148.000. ¿Ahorramos para este de aquí? ¡Ay! A ver, levels. Level 6 de ruptura. Bueno, eso no es lo que vemos ahí. Skills. Un level. Nos ponemos ahora velocidad terminal porque con estos 8 niveles de aquí ya nos va bien. Vamos a ver a qué altura conseguimos... A qué velocidad conseguimos llegar. ¿A qué velocidad conseguimos llegar ahora que hemos mejorado un poquito la aerodinámica? A ver... A ver... A ver... A ver, con esta aerodinámica vamos a ver a qué velocidad conseguimos llegar abajo. Velocidad digna de eligmatización... ¡Que me eligmatizo! 155 kilómetros por hora. Tampoco mucho más que antes, ¿eh? Tampoco mucho más que antes. Por cierto, espérate que ahora tengo para... Replay. Señor trampolín, usted de vez en cuando me bendice con un poquito de lesión cerebral. ¡Ah! ¡Mierda! ¡Me lo he pasado! ¡Oh! Ese rebotito tampoco ha estado nada mal. Y ahora contra esta roca... ¡Oh! Tía, se ha bogeado. ¿Qué es eso? ¿Me he cargado la montaña? ¿Me he cargado la montaña de un cabezazo? ¿Qué ha pasado? ¿Me he cargado un trozo de nieve? ¿Qué ha pasado? ¡El polígono! ¡La trócola! El polígono de la trócola. 6.000. Vamos a probar a full velocidad terminal. Antes se llegaba a caer a 150 kilómetros por hora. Vamos a ver. Si vale la pena. Pero claro, ahora no caigo directo allá porque no tengo tanto control de vuelo. Pues sí, espera. ¿Lo ves? Mira la velocidad. No vale mucho la pena, ¿eh? Hostia, he visto mucha sangre. Porque ahora veo más sangre que antes. Ha sido como muy raro, ¿no? No he conseguido más velocidad que antes, realmente. Pero no lo sé. Pero se ha visto como más sangriento, más doloroso. Es mejor el control de vuelo, creo yo. Sí. Opino igual. Ay, mira, me salta eso. Vamos a ver. Velocidad terminal. 120 por hora. 100. Hemos llegado. Mira, el golpe ha sido a 135 millas por hora. Creo que no... No me vale la pena. Igual en otros sitios más elevados, sí. Control de vuelo. Vamos a ponernos control de vuelo a full. Control de vuelo a full. Regalo diario. Espérate. Aquí tengo el regalo de la cascada. 50.000. Oh, démelo. Eh, no había venido aquí todavía. ¿Lo ves? En este juego lo han hecho bien. Detrás de la cascada siempre hay... Oh, un regalito. Eh, nos podemos comprar el avalancha 4. Venga, va. Avalancha 4. Y ya el resto sí que lo ahorramos para... Para el... El jetpack. Vamos a ver. Eh, regalo. 2.000. Mira, y ahora me pongo... Spray. Vale, me pongo una poción de Spray de esto. Mira, 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 mira. Mira, 100... Oh, sí que se me termina la velocidad, chaval. ¡Hala! Casi me bugueo debajo del mapa. ¿He llegado a...? ¿A qué velocidad he llegado? ¿A abajo? Velocidad. 183 millas por hora. Oye. Tampoco gana mucho dinero, pero la velocidad... Y si consigo un impacto potente... Creo que sí que puede valer la pena. Vamos a ver si caigo justo en la... Un momento, ahora por qué... No, no, no. Ahora por qué no avanza tanto. ¡No! Bueno, el trampolín. ¡Tampolín! No ha sido tan potente. ¡Al otro trampolín! Y ahora contra las rocas. Mira, contra los barriles. Ah, mira, no he caído los barriles. ¡Ah! No he caído los barriles. No vale la pena caer de tan alto si luego no rebotas mucho por ahí. Vamos a conseguir más rebotitos. En vez de un super rebote... Porque me voy para atrás. En vez de un super rebote... Vamos a conseguir varios rebotitos. Eso ahí. Este ahí. Vamos a hacer aquí una colección. Este aquí. ¡Ah! Mira, mira. Y ahora a los barriles. A los barriles. A los barriles. ¡Ah! ¡180 huesos rotos! ¡Rícord, chicos! 180... A ver si llegamos a 200. ¿200 huesos rotos o qué? ¿Cuántos huesos me quedan? No lo sé. ¡Ah! ¡Ah! 192 huesos rotos. ¡Vale la pena! Eh, no ha estado mal. Vale. ¡Hostia! Me he roto todo menos la cara. Porque tengo la cara durísima. Lo de la explosión. Mira, vamos a ponernos el nivel máximo en lo de la explosión. Porque justo debajo donde saltamos tenemos un esto de dinamita. Vamos a verlo. Que la dinamita era más potente que el otro, ¿no? ¡Ah! Espera, espera, espera. ¡Ah! 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 ¡Aquí! Ya utilizo el globo, además. Para tirarme ahí, letalmente. Mira, mira, mira. A ver si caemos en la parte de las piedras de allí. No, 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 caemos en las piedras. ¡Eh! Veo morado. ¿Por qué veo morado? ¿Es peor que ver blanco? Vamos a ver los puntos que conseguimos con esto. 22.000. No lo sé. No sé qué he conseguido con eso. Vamos al valle 3. Y dentro de poco tendremos ya para el jetpack, ¿eh? Vale, aquí tengo que conseguir 193.615. Si no me he acordado de ponerme otra vez lo del control de vuelo. 193.615. Adelante, pues. 15. Vamos a... Si caemos despacito. 19. No, creo que conviene... Conviene pillar velocidad y darse algún golpecito bueno. 99. ¿Tiene que ser del tirón o la suma? Espero que no sea del tirón. Porque 141... Bueno, igual lo conseguimos, ¿eh? 169. 182. 205. Pues lo he conseguido, entonces. Ah, 138. Ah, vale. Se ve que en la parte de aquí abajo no cuenta. Tiene que ser solo los que se producen por ahí arriba. ¿Qué pasa, LV? Adelante, pues. Espera, vamos a conseguir los... Los esquinces. Ah, vale, vale. Ah, vale. Gracias, Lodema. Vale, pues ahora pongo los códigos esos. Vale, ahora los pongo. Muchas gracias, hombre. Ah, por aquí. Madre mía, ahí me he restregado bien, ¿eh? Ahí ha pasado algo muy raro. Vale, sí que lo conseguimos ahora, ¿eh? Ya tenemos los esquinces. Y ahora caemos... Mira, el caminito que está duro. Ah, casi. Hola, compañeros. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Ah, ya está. Reclamar. Vale, y ahora en lo de aquí tengo Codes. Vale, espérate que lo EMA me ha puesto aquí. El Like, el Like 30.000 ya lo tengo. Vale, Follow 2000. ¡Sí! Más códigos. Like 25K. Ah, este ha caducado. Vale, no todos valen. Like 20K. Ese lo he puesto ya. Este que habrá caducado por si está el 30K. Este ha caducado. Follow 1000 y follow... Bueno, el follow 1000. A ver. Aunque si he puesto el follow 2000, este habrá caducado. Sí, este ha caducado. Bueno, 505.000. No está mal. Mejoras tengo alguna por aquí. Ah, sí. Tengo que quitarme... Este de aquí de la explosión y ponerme el control de vuelo. Aunque a esta altura... No, sí. Control de vuelo. Control de vuelo. 505.000 tenemos. Control total. Pero ¿por qué me tira para atrás? Hay veces que se raya lo del control de vuelo este. Mira, voy planeando como los que hacen lo del salto base este. El otro día se mató uno, por cierto, haciendo el salto base. No, 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 así me coincidió. Y... ¡Pam! No está muy potente. Avalanche a 5. Lo siento, chicos. Ya sé que voy retrasando la compra de... Mira, chaval. Ya sé que voy retrasando la compra del jetpack, pero... Pero me apetecía. Mira, mira, mira. Ahí tenemos un tobogán. ¿Qué crees que no te he visto? ¿Qué crees que no te he visto? ¡Al tobogansito! ¡Wii! Ah, mira. Y aquí tenemos esto de aquí ahora. ¡Ah, mira! Me lo he saltado. Ahí tenemos la explosión esa. Pero bueno, esto no está mal, porque ahora... Llevamos un montón de huesos rotos ya. ¡Ah! Mira qué velocidad, mira qué velocidad, mira qué velocidad... ¡Pish! Bueno, no está mal. Mira, ahora veréis, ahora veréis. Desperte. Vale, ahora sí. Que pillemos el... La dinamita de aquí. ¡Ah! Utilizo el globo para tirar más para arriba. Ya nos ha roto 79 huesos. Bueno, más los que teníamos de antes. Menos los que teníamos ya. Mira, contra la roqueta esta de aquí. ¡Ah! ¡Uh! Espérate, que esa roca tiene un por 10 al daño. ¿Qué ha pasado ahí? ¡Ah! Mira, 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 mira. Los explosivos. ¡Ah! Ahí va. No ha estado mal, no ha estado mal. ¡Oh! Regalito. ¡Ah! Fireworks. Utilizamos Fire... ¡Firework! Utilizamos el Firework. ¡Oh! Eso sí que es ligematización. ¿No? Ya no sé que lo haya visto blanco. Es que he visto colorines ahí ultra saturados. ¿Ligematización conseguida? ¡Bueno! 312 esguinces. 99.000 dólares. ¡Oh, baby! 99.000 dólares. No ha estado mal. Yo estaba pensando, va, lo voy a desaprovechar porque ahí no me va a hacer mucho efecto los fireworks. ¡Ah! ¿Quién ríe ahora? ¿Quién ríe ahora? Mira, me he caído de pechito contra este. ¡No! ¡Ese se ha ido! ¡Burrish! A ver aquí. Mira, nos damos contra esto. Y ahora contra la piedra. Girando. ¡De culo! ¡Burrish! ¡Eh! Veo azul. El azul debe de ser brain damage o algo así. El blanco debe de ser... Te has quedado trocker. Y el colorines super saturados debe ser la ligmatización. Y ahora... Mira, contra el polígono bugueado de antes. ¡Push! No, no se ha bugueado mucho. El explosivo este de aquí. ¡Burrish! 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 Nos restregamos lentamente por el césped. Notar aquí el sabor a naturaleza. ¡Ay! ¡30.000! Ya ves. Espérate que no compramos el jetpack. ¡Oh! ¡Oh! Comprar. Equipar. ¡Oh! ¡Oh, baby! Y tenemos lo de la gasolina. Tenemos que mejorar la gasolina. ¿1,25 millones? ¡Bueno! ¿Qué pasa, Leoima? ¡Ya lo tenemos! ¡Lo tenemos! ¡Sí! ¡Lo tenemos! Vale. Pues... Stages. A 5. Chau es, chaval. ¡Ah! ¡Ah! ¡Me afuera! He ido a 200 por hora. Vale. Tengo que conseguir el impacto mientras voy impulsándome. Que llevo a 200 por hora. Vale, vale, vale. Tiene que ser con el impacto y a ser posible sobre la roca. Por cierto, tengo un extra de fuel. Tengo las pociones estas de fuel. ¡Hola, buenas! ¡Valeo la pena! Vale. A ver, un momentito. No. Es que lo quiero gastar para estrellarme a toda hostia contra el... De hecho, vamos a ponernos el fuel. ¡Ah! ¡Me repone el fuel! ¡Espérate! ¡Se puede hacer un salto! Si me repongo el fuel un montón de veces, ¿puedo hacer un salto? O sea, ¿puedo irme a la estratosfera? No, ¿o qué? Eso ahora lo... Vale, lo que hace es que te repone el fuel. Digo, pensaba que durante un tiempo te daban más. ¿No? A ver, vamos a esperar a estar más o menos ahí llegando hacia las rocas. ¡Túsh! ¡Ah! No, no ha sido tan potente como yo pensaba. Spray Inspulsion. Mmm. Mmm. Pero, ¿hacemos eso? ¿Intentamos llegar ultra alto? Vamos a ver el inventario. Y ahora ponemos otro. ¡Ah! Estoy a 1,8 millas de altura. O sea, la hostia tiene que ser tremendísima. La hostia tiene que ser tremendísima. Me tendría que haber guardado un poquito más para cuando estaba justo antes de caer. No tengo más, ¿no? No tengo más, ¿no? Madre mía. Vale, me pongo así. A ver. Vale, me pongo un vertical. Estoy, mira, a 170 millas por hora. Claro, es que lo es. Ahora la velocidad terminal sí que se me ha gastado. Tenía que haberlo hecho con lo de la velocidad terminal puesta al máximo. Fallo, gran fallo, chicos. Vamos, espérate que... No. Mierda, me he dado contra eso. ¿Nos damos contra la piedra del sacrificio? ¡No! ¡Ah! ¡Qué gasto más inútil de todo el fuel, chaval! ¡Qué gasto más inútil de todo el fuel! Creo que vamos a ganar un montón de pasta. Porque hemos caído desde casi 2 millas de altura. Ah, ya ves. Podríamos haber conseguido... Podríamos haber sido héroes, chicos. Pero no. 34.000, pero por la altura y todo eso, ¿no? Mira, va así. Lo ves, si te estampas justo a la velocidad, chaval. Puede ser bastante potente. Y si te lo apuras para hacerte dos impactos así súper tochos, yo creo que la legmatización está a la vuelta de la esquina. De hecho, ahora ha conseguido brain damage. Emotional damage. ¡Oh! ¡Legmatizao! ¡Legmatizao! Y unos explosivos ahora, por favor. ¡Y no! ¡Explosivos! No ha estado mal. Vale, con esto se pueden hacer impactos. ¡Guay! Y con esto la pasta como fluye. Mira como fluye la pasta. 55.000 dólares. 55.000 dólares. A ver. Claro, me inclino así. Mira, mira, mira. Y todavía me queda. Todavía me queda fuel. Todavía me queda fuel. Todavía me queda fuel. Bueno, no ha estado mal. No ha estado mal, claro. Si apuras para que el impacto sea directo. Uf. Y hasta aquí va a llegar este video. Si os ha gustado y queréis más Roblox, dadle a like, suscribiros para no perderos futuros vídeos. Y como siempre, ya nos veremos. One more time. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah.